Bienvenidos al nuevo ciclo de conferencias de Mariulis Rodríguez y su libro Reprograma tus emociones en Aldea Radio. Un solo sonido, una sola voz. El encuentro con la verdadera salud. Hablamos de concentraciones completas de personas enfermas, desde emocional hasta físicamente. Además, cargan un cúmulo de situaciones. Entonces, yo decía, guau, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Ahora, si nos vamos a las viejas costumbres de nuestras abuelas, nos damos cuenta que eran personas sumamente saludables y que hoy por hoy son personas extremadamente saludables. Totalmente. ¿Por qué? No se mantenían o no se mantienen tan ocupados de aquello que no les pertenece y no les corresponde, no les importa la vida de los demás. Y ahí vamos y entendemos que entonces, cuando yo quiero ser como ellos, yo quiero ir a esa sabiduría porque es que la gente cree que tiene que morirse cuando la enfermedad los ataca. Y nosotros no nacimos para morir enfermos. Dios, nuestro creador, hizo una creación perfecta de hombres y mujeres saludables que iban a morir no de enfermos, sino de viejos, con una sabiduría impresionante hasta el último día enseñando a los demás. Este 19 de agosto estaremos haciendo el lanzamiento oficial del libro Reprograma tus emociones en el 5701 Sunset Drive en el mall de Sunset Place en South Miami. Estaremos allí desde la 1 de la tarde hasta las 4 aproximadamente y esta es una invitación oficial. Bienvenidos al nuevo ciclo de conferencias de Mariuli Rodríguez y su libro Reprograma tus emociones en Aldea Radio. Un solo sonido, una sola voz.